Música Bueno amigos, en esta ocasión pasaba a saludarlos y quería platicar un momentito con ustedes En esta ocasión no les traigo un video de deporte, pero quería hablar un momentito con ustedes Quien sigue de mucho mi canal habrá visto que es más de un mes que yo no subo contenido Porque he estado un poquito mal de salud, sin ánimos de hacer ejercicio Y es correcto que yo los pueda saludar Más que todo agradecer a todos aquellos que se están suscribiendo a mi nuevo canal Yo como repito, he estado mal de salud, no es una cosa grave, es una cosa que se puede recuperar Una cosa donde yo me puedo equilibrar todavía, puedo equilibrar la salud Así que para todos aquellos que no me conocen, yo vivo en la ciudad de Milano de Italia Y como verán, ya las temperaturas aquí ahorita, estamos saliendo de un invierno Ya están los días bastante bonitos, ya estamos preparándonos como para comenzar a hacer bastantes ejercicios Les estoy preparando nuevo contenido, hoy es el primer día que estoy agarrando ánimos y energía Les dejo ver rapidito mi outfit, hoy estoy así, vean, con mi camisita deportiva Tengo este fuso así, mis zapatos tenis, este fuso, vean, así Deportiva estoy, como repito, ya lista como para poderles hacer nuevos productos Les agradezco inmensamente que por sus apoyos que me están brindando Aunque todos aquellos veo que diario a diario se suscriben como 100, 50, 100 suscriptores Y les agradezco, aprendan de conocer, allí hay muchos videos en el que pueden ver bastantes ejercicios No olviden que mi canal es un canal de ejercicios caseros Un canal para quien es amante a estar en movimiento, bastante en movimiento Que hace muy bien, va muy bien a la salud Porque la vida sedentaria, créanme, no hace muy bien Así que como repito, esta semana vamos con nuevos ejercicios caseros Cardio, correr para estar en movimiento Yoga, yoga que me gusta muchísimo Yo he practicado mucho lo que es el stretching Los estiramientos que te ayudan mucho a la salud Y en eso sí me estoy practicando muchísimo Así que los quiero muchísimo Les voy a hacer también un en vivo Y como repito, les agradezco a todos aquellos que se están suscribiendo Ánimos, me estoy dando yo fuerza Les pido perdón y les agradezco por la paciencia Así que esta semana entramos con un nuevo producto Los quiero muchísimo Nunca les he hecho tipo un videoblog en este canal que es todo de deporte Pero es necesario que yo me disculpara con ustedes Y supieran que es lo que está sucediendo No me he retirado, simplemente me estoy recuperando de una situación saludable un poco precaria Pero ya estoy con nuevos ánimos Así que estamos ya grabando en todo esto Vean así, todo este parque estoy ya grabando para todos ustedes Y en esta nueva semana entrante les voy a grabar nuevo contenido Así que nos vemos al próximo video Los quiero muchísimo Gracias, gracias inmensamente a todos aquellos que se están suscribiendo Los quiero mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!